Hombre queda paralizado tras comer 413 nuggets de pollo Así que el límite es 412 Interesante, así que puedes comer 100 nuggets Como reto es interesante ¿Cuántos kilos te puedes poner encima por comer 100 nuggets? Espera No, no, no Espera, es tentador Es tentador ¿Cuántas arterias tapas? Ay no, si lo dices así no quiero